Perdóname Yo sé que ya no debo pensarte Pero se me olvidaba contarte Que yo no le he pasado bien Perdóname Es que no he encontrado a ninguna Que me devuelva la luna La que yo te regalé Por hablar de locura Amarte ya no tiene cura Y se me ha vuelto una tortura No, no poderte ver Por hablar de locura Recuerdo nuestras travesuras Hacerlo contigo en el auto Y la gente que nos pudo ver Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera olvidarte Más quiero llamarte Ay, perdóname Perdóname Por más que quiera soltarte Más quiero besarte Ay, perdón Perdóname Sé que yo no salgo de tu mente Tú buscas mi historia Pa' volver a verme Y es que te me fuiste De repente Puedo estar con otra Pero tú eres diferente Me lo hacía donde sea En el sino de bajo la escalera Y aunque el cielo amaneciera Perdí el primero que se durmiera Ay, ay, yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto y ya no estás ahí Por andar rompiendo por ahí, ay Ay, ay, yo sigo pensando que tú estás ahí Cuando me despierto y ya no estás ahí Por andar rompiendo por ahí, ay, ay Ay, ay, yo sigo pensando que tú estás ahí